como están mis amores bienvenidos a este nuestro canal aquí les voy a mostrar unas compritas que realicé para nuestra nuestro proyecto de cartonaje o papelería en este caso compré para realizar nuestros sellos de lacre que me encanta miren qué bonita las ceras que tengo aquí ella nos trae 25 ceritas por cada color y los colores son súper hermosos estos rosas me encantan ustedes pueden mezclarlo y pueden hacer otro color con ellos trae 600 ceritas este paquetico aquí tenemos también unos hilos que bueno que eso lo vamos a utilizar para nuestros proyectos miren estas cintas están súper lindas miren para derretir nuestra cerita qué bonito de verdad que esto me tiene súper enamorada aquí tenemos el más de silicón para nuestros sellos miren qué bonito este color me encanta es como un rosa vieja está súper lindo y delicado me encanta y aquí tenemos para realizar nuestros sellos miren qué bonito y ustedes sólo lo le sacan esta parte dorada y allí pueden ir colocando sellitos que por aquí le voy a mostrar dos modelitos que compré miren este que está hermosos como un tulipán está súper lindo tulipán o una hortensia ven qué bello me encanta si es una hortensia fíjense aquí les muestro y desenroscamos este y le colocamos los sellitos del modelo que nosotros tengamos por allí es súper lindo esto que tengo otro hilito y otro más uno que es en jute y fíjense otro sellito aquí se los muestro está súper lindo también son unas flores y bueno por aquí ya termine ahora le voy a mostrar algo que me encanta ya van a ver qué son bueno aquí tenemos la pegata que look que se las recomiendo para sus proyectos es súper buena y pega casi que al instante y este blog de cartulina bueno aquí se lo voy a mostrar un poquito mejor que está bellísimo con cartulinas para decorar cualquier casa en la playa las que les gusta esa temática de mar de verdad que está súper fabuloso mi profe gaby que es excelente excelente de verdad excelente persona excelente instructora este me enseñó a hacer unos cuadritos hermosísimos que con esto voy a hacer uno para mi apartamento en qué bonito este me encanta aquí está este en formas de piedra o sea traen de todo esto así que tienen ese color dorado y brilla está súper lindo bien qué bella las palmeras me encanta este así en forma de madera me fascina me fascina a mí estas cosas me encantan yo sé que ustedes también miren qué belleza este está súper fabuloso y este también para uno utilizarlo lo piensa pero bueno para eso se compra qué bonito es tan bellísimo uno más que otro esta palmera así también me fascina está tiene así el mar se adapte transporte y aquí tenemos la línea de hago bueno espero les haya gustado el vídeo se suscriba le den un like y lo compartan nos vemos en el próximo vídeo vídeo besitos para todos